Música 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 Hazlo otra Música Bruno Guadalupe Sacateco Música 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 y 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 Pero el día que tenemos corazón, corazón, de mamá, de tu Dios, nos amamos de verdad, que nuestro amor no tiene edad, no pasa nada, no importa lo que diga lo que más, si tú eres de amor, vas a estar a mi lado. Que se vayan a diar, con sus tontos y pisos, nadie va a separarnos, ya no somos dos niños, que se vayan a diar, que nos dejen tranquilos, nuestro amor no es tan grande, no es destruir, que se vayan a diar. Pero el día que tenemos corazón, como quieran tomar, a favor de un coño, que se vayan a diar, porque ya son las sombras, que te queremos llamar, aunque todo se opuestan. Que te desea lo mejor, de esas crepes que ahora quieren llamar. Pero el día que tenemos corazón, como quieran tomar, que nuestro amor no tiene edad, no pasa nada, no importa lo que diga lo que más, si tú eres de amor, vas a estar a mi lado. Que se vayan al diablo Con sus tontos deslizos Nadie va a separarnos Ya no son dos viejos Que se vayan al diablo Que nos dejen tranquilos Nuestro amor está en paz Y nos han destruido Que se vayan al diablo Que nos pide su amor Como tirando mal A por otro hombre Que se vayan al diablo De que ni a su día sobre Dejaremos de amar Aunque todo se ocorra Estrellas y diamantes Y la primera con agua Sobre ¿Cuál? Estrellas y diamantes Recuerden que el primero El primero de enero Aquí nos vemos Y la primera con agua ¿Cómo se metió el epic? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.